¡Suscríbete al canal! Y pues el tema de la marca amarilla de NXT Como sea señores como que siento que cada vez me voy acostumbrando un poco más a esto que son los talks y todas esas cosas Así que pues espero que sea de su agrado y vamos directo con la información sobre la división crucero primeramente Porque pues vamos por orden cronológico y esto es el martes por la noche Bueno señores empezamos con una lucha rellenante Eventualmente la mayoría de las estrellas iban a estar en la sección central del evento Por lo que empezamos con Mustafa Ali contra Drew Gulag La verdad es que es entre dos rellenitos Como sea Mustafa pues no le están dando gran cosa Pero tampoco es como que se la merezca demasiado Porque la reacción de la gente hasta este señor pues de momento no es demasiado agradable Es decir creo que si el evento fuera en Chicago igual le levantaría más gente Pero pues obviamente no se trata de que únicamente levantes gente dentro de tu país Después está pues Drew Gulag Ahí me sorprende mucho señores el otro día Estaba buscando luchas de Tyler Bid y todas esas cosas Y me encontré pues que Drew Gulag pues estaba en la misma empresa que él Eventualmente pues esta es de la gente que está en 25 empresas al mismo tiempo Porque generalmente las únicas empresas que firman exclusividades son New Japan, Ring of Honor y por ahí la propia WWE Eventualmente el señor Drew Gulag y pues Mustafa Ali hacen una lucha de exhibición cualquiera Y termina ganando Mustafa Mustafa Ali La verdad es que es una lucha genérica pues como sea no Es rellenante para pues completar el evento para que no se vea tan vacío Al terminar la lucha el señor Drew Gulag hace una promo No sé por qué le dieron el micrófono o qué pedo Pero pues le dieron el micrófono y hace una promo bastante peculiar Eventualmente la falta de interés de la gente por este señor Hace que su promo sea pues bastante olvidada Es decir que nadie la tome realmente en cuenta Pero hace una mención bastante importante De que hay algo que está terriblemente mal y él lo va a descubrir Pero sospecha misteriosamente que eso que está muy mal Se llama 205 Live Yo pensé que cuando se acercó a la mesa de comentaristas Pues le iba a echar la bronca a Corey Gribbs o algo así Pero no termina por decir que lo que está haciendo muy mal en el evento Es el propio 205 Live Así que pues vamos a ver qué es lo que ocurre O si simplemente pues fue una promo medio X de parte del señor Gulag Lástima que pues WWE no le esté dando el respaldo que tenía cuando estaba en el Reino Unido Porque allá pues mínimo era una afición mucho más pequeña que la que se junta para NXT Pero aún así pues la gente estaba prendida y a su favor Como sea pues termina el segmento y pasamos a la siguiente lucha En la que tenemos al señor, al señor Jack Gallagher de vuelta A un evento más o menos visible Jack Gallagher las últimas dos semanas no ha estado apareciendo Y ha estado condenadito a aparecer en el Main Event Es decir en el evento este de Main Event Que se graba antes de empezar a rodar la marca roja los lunes Entonces pues volvemos a ver un poquito de Jack Gallagher en 205 Live Hace pareja con el señor Rich Swann Señores, bueno señores Por lo menos ya le estamos encontrando las patas y la cabeza a Rich Swann en este aspecto Ya tiene un poco más de credibilidad por lo menos ante los niños Y algunos pues medio bailan en su entrada Ok, ok, ok Pues tenemos que pues hacen su pasito tuntún ahí en el ring Y Gallagher le apoya con sus pasos Se vio bastante kawaii así que pues se vio bastante graciosete Después entran los rivales que son Arya Daibari y el señor Noam Dark Realmente pues tienen bastante que dar la división crucero No son malos talentos Pero la cosa es que por ejemplo a Rich Swann como que en su momento Ahorita ya lo veo un poco menos forzado Quizá ya está tomando más confianza O está agarrando más el hilo de cómo funciona WWE Respecto a sus anteriores trabajos en otras empresas Que pues en esta ocasión ya lo veo un poco menos forzado Es decir, le sale más natural su baile y todo eso Es decir, ya no intenta tanto caerte bien Quizá por la presión de traer el campeonato crucero Es que intentaba como que así como que le cayeras bien O sea, oye yo soy Rich Swann y te dejo que caer bien Creo que en esta ocasión ya con menos presión de la zona estelar Pues ya empieza a tener más naturalidad Gallagher es mucho más natural Y lo que no me convence mucho es que Noam Dark Como que no tiene demasiado personaje Bueno, al final de esta lucha la terminan ganando Noam Dark y Aria Daivari No sé por qué, la verdad no lo entendí Es decir, los que estás buqueando para que sean interesantes Son el señor Rich Swann y el señor Jack Gallagher Y pues Aria Daivari es Jover Y pues Noam Dark tampoco es que sea demasiado resaltante De momento pues Cedric Alexander está lesionado No contamos con su presencia durante más de cinco meses Por lo que pues ni modo nos perdemos de esos aspectos Como sea pues tenemos esto Y al final de cuentas el señor Noam Le termina regalando un osito de peluche a Alicia Fox No hay demasiado que resaltar Antes de empezar con la lucha estelar Pues al principio del evento Aunque no fue gran resaltante Tenemos a Nébola hablando de que Pues acabará con quien quiera Que termine por ser su rival en Wrestlemania Cuando acabe la lucha fatal de cinco esquinas Eventualmente la lucha fatal de cinco esquinas Es algo que le funcionó a WWE en el pasado Y pues le funciona en esta ocasión La verdad en cuanto a emoción de lucha Me gustó más la pasada Pero esta tuvo muchos más spots Y más momentos como que interesantes Es decir jugaron un poco más con las cosas Y en la otra se fueron algo más A lo que es la lucha como tal Los vecinos Los vecinos y sus perros Por ahí se debe oír un poquito el ladrido del perro de fondo Pero no ni siquiera lo tengo cerca O sea vive como a cinco calles de aquí Así que Ni modo no Vámonos directo con la zona estrella de 205 Live En la que entra Tony Nese Y no levanta mucha gente Entra D. Brian Kendrick Y no levanta mucha gente Entra Kira Tosawa Y algunas personas aplauden un poco más Entra el señor TJ Perkins Y hay mucha gente que lo apoya Pero entra Austin Aries Y hace lucir a todos como unos simios señores El señor Austin Aries se lleva toda la ovación Toda la gente Creo que la mayoría de la gente que ve SmackDown Se quedó simplemente para ver a Austin Aries en acción Dentro de 205 Live Digo el precio del boleto Es exactamente el mismo Si tú te vas cuando acaba SmackDown O te vas cuando acabe 205 Live Entonces pues si de pasadita logras ver a alguien Como Austin Aries dentro del ring Pues es bastante bastante agradable Entonces tenemos que estos 5 señores empiezan a pelear El único que repite en esta ocasión Dentro de la lucha fatal de 5 esquinas Es TJ Perkins Ya que en la lucha pasada Fueron Cedric Alexander Que está lesionado El propio señor Jack Gallagher Que lo vimos en la lucha pasada El señor Mustafa Ali Que lo vimos en la lucha preliminar Y el señor ¿Quién fue el otro? No me acuerdo El señor Noam Dar También que estuvo en la lucha anterior Entonces el único que repite Es el señor TJ Perkins Y todos los demás son nuevos en esta En esta fatal 5 way Dentro de pues Como sea la La repetición de lo que vimos anteriormente Eventualmente la lucha no tiene nada que ver con la pasada Tiene sus propios spots Su propio ritmo La gente empieza a apoyar a Tosagua Cuando empieza con sus grititos Que implican Que está a punto De salir en tope suicida Ok Está bastante padre Bien El trabajo de los 5 Creo que incluso Tony ni se vio mejor Creo que Tony poco a poco Se está ganando El respeto De la afición Es decir Cuando Tony ni se fue contratado El propio William Regal Fue a un evento de Evolve A patrocinarle O a comprarle el contrato Y el señor Tony ni se aceptó gustoso Creo que poco a poco Las cosas se van acomodando Para Tony ni se Y pues En su momento Chris R. Cabo me dijo Pues yo veo que Tony ni se tiene Algo Algo interesante Y pues como que yo le dije Pues a ver que pasa Porque pues Yo no le creí del todo Como sea Saben que en cuanto a lucha Pues yo Yo practique lucha Pero actualmente Ya no la practico De tiempo completo Es decir Ya no me dedico a eso Simplemente Fue algo que hice Algo que hago Pues de vez en cuando Nada más Es decir Como hobby Como entretenimiento Como para no perder la práctica Pero pues El señor Chris R. Cabo Está completamente metido En este mundo del wrestling Actualmente Y pues Como sea Como sea Me llevo un poco de ventaja en eso Él le vio mucho potencial A Tony ni se en su momento Y ahorita lo está demostrando Porque poco a poquito Lo estamos viendo un poco más de realce Ganó en Raw Ahorita pues lo vemos en esta lucha Y tampoco lo hace mal Incluso Tiene este spot genial Que es el de la barricada Con Trusty Neres Donde la gente hace su primer Grito Su primer vitorio en general Que es el Holy Sheet Realmente La división crucero Puede despuntar Pero pues Tiene que empezar A encontrar su ritmo Y sus propias cosas ¿Por qué? Porque las únicas dos luchas Que hemos visto Que la gente de verdad Estuvo interesada Fueron realmente Las dos Fatal 5 Way De esta De este Calaña Entonces Ojalá Ojalá Y la división de 205 Live No necesite estar haciendo esto Eventualmente Por ejemplo Yo sé que A Andrade Cienalmas O al señor Hideo Itami Por virtud de que Uno pues es Simplemente un latino más Dentro de la empresa Y el otro Es un japonesito Que ya viene atrasándose Bastante en su subida Cuando todos los luchadores Que empezaron con él Como Sammy Sainz O Kevin Owens Ya hasta fueron campeones Pues Ojalá Ojalá Y el señor Itami También participe De esta división ¿Por qué? Porque serían refuerzos Bastante Bastante poderosos Para la empresa Y serían Pues buenas adquisiciones Dentro de la marca Ya que pues Por individual Sabemos que por ejemplo Andrade no va a pasar De ser un nuevo Tyler Breeze O un nuevo Fandango O un nuevo Sin Cara Entonces Ojalá y los manejen Por aquí Sin Cara Pues demasiado De momento Pues lo tenemos Completamente olvidado Creo que pues La sanción que se le dio Es decir Si el señor Sin Cara Pues tuvo Tuvo un mal comportamiento Tuvo un comportamiento Muy muy errado Cuando este problema Que tuvo con Chris Jericho De que en el autobús Todos se querían dormir Y él no dejaba De hacer ruiditos Para que nadie pudiera Conciliar el sueño Entonces Creo que tuvo Una mala actitud Pero ya fue reprimido Por eso Entonces Creo que ya no es necesario Que esté lloveando Le iría mucho mejor En esta división Creo que a Kalisto Incluso también Es decir En vez de que los tengas Llové 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 Pues los metes A esta división Donde las oportunidades Se consiguen Con un poco más De franqueza Con un poco menos De micrófono Y pues no se necesita De unos carismas Súper elevados Para llegar a la zona Más elevada De esta división Entonces Creo que Todos estos talentos Como Itami Como Andrade Como Kalisto Como Sin Cara Podrían funcionar Mucho pero mucho mejor Dentro de la división crucero Y estructurarla Un poco Un poco Pero mucho mejor Bueno señores Como sea Pues hay eliminaciones Tonini se va por la barra De brazo De TJ Perkins El señor Tozawa Se va por El que le dicen El ascenso al cielo Que era el finisher De Eva Marie Pero pues también Es el finisher De De Brian Kendrick De hecho Él se le enseñó Entonces Se va Tozawa Por este Luego tenemos Que se va El señor TJ Perkins Por un doble aplastón Que le caen Austin Aries Y luego Kendrick lo cubre Haciendo que este Ya no se pueda Y finalmente Con el antebrazo giratorio Se va De Brian Kendrick El señor Austin Aries Es el que va Directito Y sin escalas A Wrestlemania No es un mal plan No es en absoluto Un mal plan La gente aplaude Al final Neville contra Austin Aries Es lo que se nos avecina A Wrestlemania Y no es que se desagrade Del todo Entonces Creo que funciona Bastante padre Ojalá y no nos decepcionen Creo que Sería una buena oportunidad De ver a los cruceros Sin ningún Pues tapujo Creo que La idea De las escaleras Estaba bien Pero hasta ahí Entonces Con esto Confirmamos Que la división crucero Tiene con que salvarse Ojalá y lo aproveche Después de esto Pues vamos a pasar directamente Al evento De la marca amarilla De esta semana Realmente comparado Con la semana anterior NXT Si se quedó Muy pero muy Que bastante corto Bueno señores Empezamos con El señor El señor Akam Y el señor Rezar Acompañados con Sylvester Lefford Creo que se llama Pues Son los autores Del dolor Hace enlloveada Contra uno De los Equipos De la marca Pues que apenas Está como novato Y pues Como sea Como sea Terminan ganando La lucha Pues con Suprema facilidad Después de esto Pues el propio Sylvester Es el que hace La promo Para traer A The Revival Al ring Sin embargo Los que contestan A la promo Son Johnny Gargano Y Tomaso Champa Ok 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 Bien Vamos bastante bien En este NXT Con esta promo Ok Después de ello Pues se están peleando Entre ellos Están a punto De agarrarse a madrazos Y se oye La canción De The Revival Y con esto Pues se dan Se dan Las tres parejas Como sea Están ahí Están ahí Y ojo Con lo que suceda Con The Revival Ya lo dije En el NXT pasado Pues creo que Si The Revival No asciende pronto Vamos a empezar A tener problemas Como con El señor Blake Y Murphy Señores Ok Ok De momento Ya no sé Desde hace como dos meses Como están las clases De NXT En NXT hay cuatro clases Que van desde la A Hasta la D Los que están en la clase A Están a punto de ascender Al roster principal Los que están en la clase B Tienen un poquito que aprender Los que están en la clase C Apenas están saliendo en televisión Poquito Y los que están en la clase D Simplemente son los que todavía están Bajo un contrato de desarrollo Ok señores Los de Revival Estaban hace dos meses En la clase B Otros que les costó mucho Salir de la clase B Fueron a A la señora Bailey Y por ahí Incluso a Samoa Joe Aunque ellos Se consideran como tal Clase super A Es decir Gente que no entrena Dentro del performer center Como cualquier otro luchador De la empresa Gente como El señor Samoa Como Austin Aries Como Hideo Itami Como Finn Balor O como el propio Kevin Owens No entrenaban dentro del performer center Sino que Iban ya sea A sus propias escuelas de lucha O a gimnasios particulares Para realizar sus entrenamientos de lucha Como sea Pues funciona Funciona Y pues Vamos a ver si The Revival Ya logró salir de esta clase Y este es su último enfrentamiento Porque como sea Los veo bastante peligrosos Que sigan dentro de la marca Porque ya Pasó mucho tiempo Después de ello Tenemos Esto que no me gusta Que haga NXT Que ponen tal En acción En este caso Le toca a Nikki Cross Y en la semana pasada Fue Shinsuke Nakamura In action Entonces Esto de in action Nos dice Básicamente el spoiler De que Va a ganar Sin ningún problema Plus a ello Ni siquiera le ponen A alguna Alguna interesante Como Liv Morgan O la señora Benedetto Pero es Benato No Benedetto Es la señora Benato Sino Sino que le ponen A una A una Jover Que apenas va empezando Entonces Inmediatamente sabes Que Nikki Cross Va a ganar Es algo que le Que le sobra mucho En NXT Es decir Outdoors of Pain Agarró a una pareja Que nada más Ha salido la semana pasada Y esta semana La señora Nikki Cross Yo ve a alguien Que pues salió esta semana Y fin del asunto Y como sea señores Pues tenemos que Tenemos Jovers Nada más En este show Nikki Cross Gana la lucha Poco a poco Nikki Cross Ha mejorado mucho 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 Su performance Desde que entró Al performance Se vio con muchas ganas De hacer las cosas Y tal como dije La semana pasada Algo que se agradece Siempre a un luchador Es que tenga Hambre de ganar Hambre de salir adelante Y hambre de mostrar Que realmente vale Dentro del mundo De wrestling Gana Nikki Cross Y apenas Están celebrando Los miembros de Sanity Cuando no pasan Ni tres segundos Y el señor Ty Dillinger Y No Way Jose Los atacan Sin embargo El ataque de Sanity Pues no hay No hay demasiado Que resaltarle Simplemente pues Es un asalto Hacia Sanity Pero ellos logran Pero ellos logran Controlar perfectamente La situación Eventualmente Tienen a alguien Como pues El señor Dammu Big Dammu Que pues funciona Bastante bien Lo cierto señores Es que si no te estás Aprendiendo los nombres De momento Te quedas con Sanity Es decir El que es famoso Dentro de este Es Eric Young Nikki Cross Se ha hecho de su nombre Por ser la única mujer Pero Alexander Wolf El este El este señor Que Que es Picamo Que me parece Que ahorita es Killian Dane Algo así Y Después en ese tiempo Cuando estuvo Como estuvo Sawyer Fulton Con ellos Realmente Realmente Como que ellos Pasan desapercibidos Y es como Cuando te das cuenta De que les va a costar Muchísimo despuntar Y a largo plazo No van a hacer Nada dentro de la empresa Como sea Sanity Recupera el control De la situación Y termina Apabullando Tanto a Ty Dillinger Como a No Way Jose Pues de nuevo De nuevo Sanity en control Mucha gente dice Este Bueno mucha gente Porque pues No hay mucha gente Porque la mayoría Dice que NXT Es grandioso Pero la verdad Es que la mayoría Nada más ve los takeovers Y lo triste señores Es que a 205 live Y es algo que Ya se me andaba olvidando Y que quería rescatar Un poquito Es que la mayoría De la gente Le dices Ah viste 205 live No way Viste NXT No way No tampoco lo vi Bueno Viste main event No tampoco lo vi En su momento Viste superstars No tampoco lo vi Es que ese no me Importa Ah bueno Bueno viste The Edge Christian Show No ese tampoco Bueno viste Breaking Ground Y demás programas De la network Y cosas así Y la gente Te dice que no los vi Y cuando les preguntas Porque es que no los pasan En español Señores la mayoría De la comunidad Que ve WWE Está en secundaria Mínimo Mínimo Y desde ahorita O sea por lo menos Aquí en México Ya hay en las escuelas Hasta públicas La introducción Del inglés Entonces Ojito 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 Porque estamos cayendo En problemas Incluso de cultura Es decir No vemos los programas Que de algo Que supuestamente Nos gusta Porque están en inglés Entonces Ojo con eso Señores Ok yo entiendo Que por ejemplo Yo no sé japonés Y necesito ver No sé Dragon Ball Super Subtitulado Ok lo entiendo Y aún así pues veo Los monitos Y le trato de entender Aunque no lo esté Subtitulado En esta ocasión Pues vemos exactamente Lo mismo De parte de la gente Pero ni siquiera Se esfuerzan en ver Los monitos Simplemente Dicen Es que está en inglés Y no lo ven Entonces Ojito con eso Tenemos ahí A los de A los de Sanity Ya les dije Eric Young Y Nicky Cross Lo más destacado Los otros Pues como que Como que les va a costar Surgir Porque pues vemos Que serán El nuevo Y si que el Jackson El nuevo Festus El nuevo Todos esos tipos Grandes Que nos intentan vender Como fuertes Y que al final No terminan por hacer Absolutamente nada Después tenemos Un pequeño segmento Donde tenemos La confianza A Andrade De hacer un segmento Que necesitó ser Hablado Eventualmente Las promos De Andrade Y creo que le caen Bastante bien Que las haga Como en Spanglish Entonces Creo que está Bastante bien Se pelea con Oni Lorcan En los camerinos Y no entendí Muy bien Porque no pusieron El letrerito Abajo Y la verdad No le escuché Al señor Al señor Comentarista Que ya ni sé Quienes son los Comentaristas De NX Actualmente Si Estos van a pelear La semana que entra Que me parece Que es así O bien Van a pelear Dentro del Takeover Como sea Siento que Esta lucha Como sea Va a terminar Dentro del Takeover Entre los rellenos ¿Por qué? Porque no tienes Demasiado Y por ejemplo Andrade Por lo menos Que ya es de la Clase A Que está Casi Y casi Para subir Al roster Principal Es una garantía De que tu evento Tenga un nivel De lucha interesante Cuando lucha Andrade La gente está Atenta A lo que hace En el ring ¿Por qué? Porque el señor Es entretenido En sus movimientos Su lado Su lado Flaco Termina por ser La promo El segmento Y todo ese tipo De cosas Como sea Pues está Bastante agradable De ver Y tenemos A Andrade De 100 almas Enfrentando A Oni Lorcan Como sea Pues a ver Si se repite La historia Y Oni Lorcan Termina Despuntando Después de enfrentar A la sombra A la sombra Dentro del ring De NXT Finalmente Tenemos esta lucha De Cassius Souno Contra Bobby Roode La verdad Señores Concuerdo Con la gente Que dice Que Bobby Roode Es muy aburrido La cosa es Que desde que Bobby Roode Debutó No me ha dado Una sola lucha Que yo haya dicho Wow Es decir Creo que su lucha Más destacable Ha sido Contra el propio Andrade De 100 almas Es decir Creo que Es una lucha Pues Muy Muy diferente A la que Yo expectaba De Bobby Roode Es decir Creo que Tiene un estilo Muy Muy pesado Muy Muy soso Para trabajar No tiene mucho Que ofrecer Como luchador Es decir Su personaje Está bien padre Su entrada Pues está Increíble Y pues Todo ese tipo De cosas Pero a fin de cuentas Dentro del ring Termina por ser Incluso Un tanto Aburrido Me recuerda Un poco A lo que era Dave Batista Que pues Su entrada Era muy buena Su personaje Era interesante Sus historias Estaban increíbles Pero a fin de cuentas En el ring Te podía llegar A aburrir un poco Como sea Que a Shusou no Como Como que lo metieron Muy a la fuerza Es decir A otros personajes Los fuiste construyendo Shinsuke Nakamura Pues muchos ya lo conocían Pero para los que no lo conocían Lo pusiste con Sammy Sain En su primer encuentro Y de este modo Despuntó Y se hizo increíble Incluso para aquellos Que no tenían el gusto Bobby Roode También lo fuiste construyendo Con apariciones Con promos Luego le metiste Una lucha ahí Rellenante Con Aldrada Y lo fuiste construyendo Para ser el retador Mismo caso que ocurrió Con Samoa Joe Que llegó atacando A Baron Corbin Con Finn Balor Con demás super estrellas Como Kevin Owens Que creo que Kevin Owens Es el que ascendió Más rápido Y ni aún así Ascendió tan rápido Como Cassius En este momento Eventualmente Cassius ya había estado En NXT anteriormente De hecho Él era el proyecto principal En vez de Roman Reigns Dentro del escudo Es decir Cuando Cassius Se va De NXT El señor Roman Reigns Toma su lugar En el escudo Que era Lo que era Pues el El prototipo original Que era Cassius Dean Ambrose Y Seth Rollins Y termina por ser Seth Rollins Dean Ambrose Y Roman Reigns Bueno 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 Vamos a ver Que ocurre con Cassius Porque este ascenso Tan meteórico Que le dieron Terminó por hacerlo Ver ante los que No conocen El trayecto Que trae Chris Hero Dentro de las Indies Dentro de las empresas No WWE Por así Mencionarlo Pues hace que Se entorpezca Su empleo Dentro de Dentro de la lucha No hace una mala lucha De hecho Algunas gente Empieza a gritar Cassius O a hacer La mímica De su entrada El oh no Oh no Y pues A ver Que pasa Por ahí había Pues rumores estúpidos De que según Que lo iban a correr Por no levantar gente Pero obviamente Este es un error De parte de WWE Lo metieron rapidísimo Por el título Cuando mucha gente No lo conoce Cuando tiene mucho tiempo Que se fue de la marca Entonces Hoy 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 día Hay que empezar A construir a Cassius Creo que lo que van a hacer Con el IAS Va a ser algo bastante Bastante que mejor Para la marca Al final de cuentas Gana Bobby Roode Y Shinsuke Nakamura Lo ve desde Pues desde el balcón Desde los camerinos Para ver Como gana Señores No se si se oiga la lluvia Pero está empezando a llover Bueno señores Tenemos ahí Al señor Shinsuke Nakamura Pues mirando A su nuevo retador Para el campeonato La verdad señores Parece que el campeón Es Nakamura ¿Por qué? Porque el retador Ya está seguro Va a ser Shinsuke Nakamura Se llueva A trueno Relampague Aprovechando la situación ¿No? Pero el campeón Era el que estaba aquí Así como que en duda Como que en bypass En veremos Y la verdad es que Shinsuke Nakamura Puede vender muy bien Pero está lejos Está lejos De ser actualmente El protagonista de NXT Su tiempo ya pasó Y hay que dar Hay que dar El protagonismo Al que sigue El que más ha durado En protagonismo Es Finn Balor Y por ahí Samoa Joe Entonces Shinsuke Nakamura A no ser que se quiera convertir En el primer Tres veces campeón Que sería para mi excesivo Pues tendrá Tendrá que dejar El paso a Bobby Roode A Cassius Ouno Y a varios A varios talentos más Que por ahí vienen Apretando fuerte Por ejemplo El propio Erikyo Para finalizar El evento Eventualmente Aquí acabó el evento Pero ya ven Que hacen Aquello de los fallout De todas estas cosas Pues aparecen Elias Samson Y Cassius Ouno El señor Elias Pues como sabemos Se la pasa burlándose De todo mundo Y en esta ocasión El señor Elias Se burla de que Cassius Perdió su lucha Contra Bobby Roode El señor Cassius Se enoja Y termina empatando Algo pues bastante interesante Pero que dice A bodalas Que le regresen su feuda Van a pelear Y el que pierda Se va a ir de NXT Para siempre Eventualmente Esta es una lucha Grabada Ya sabemos Que va a pasar Pero dice A bodalas Que le regresen Su feudo Bueno señores Con esto termina NXT Y pues con esto También termina El NXT Salt Bueno señores Ha sido un evento Bastante interesante Ha sido un análisis Bastante profundo Ha sido una opinología Bastante extendida Y espero que haya sido De su agrado Bueno señores Por aquí lo voy dejando De momento es todo Soy Austin Rivera Ya saben que pueden hacer Con el video Y hasta la otra Música Música Gracias por ver el video.